Tengo un beso que puede matarte 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 Nunca seré tuyo Recuerde pasarle Recuerde pasarle Mirando Oscuridad La vibraciación La vibraciación La vibraciación La vibraciación Nuevaamaan Este es el sueño de mi vida Moviendo Tengo un beso, puedo matar Moviendo Tengo un beso, que pueden matar Tengo un beso, que pueden matar Que pueden matar Que pueden matar Tengo un beso, que pueden matar Que pueden matar Que pueden matar